Música La barranca de los pescadores La canoa y el caemalotán El perfume que en la noche enciendes Mi posada llena de azar Todo, todo vuelve con tu imagen Y la tierra comienza a cantar Río, río, río Río, dame sueños Dame, que quiero vivir Posa veña, linda, pequeña flor En Burukuyá Te llevo en la sangre con tu misterio Tu soledad Vengo de otra tierra, de otros caminos De otro lugar A buscar tu lumbre Tus ojos claros Tu palpitar Río, río Río, río Mío, dame Sueños Dame Que quiero soñar Que quiero soñar No No